Vete conmigo esta noche Vete conmigo esta noche Quiero sentarte Si tu te quitas la ropa millal Yo voy a darte Vete conmigo esta noche Quiero sentarte Si tu te quitas la ropa millal Yo voy a darte Solo quiero que tu vengas conmigo Para yo quitarte el vestido Quiero que la luna sea testigo Lo delicioso de lo prohibido Seré tu amante, tu amigo Olvídate del mundo conmigo Contigo Yo quiero entrar en calor Yo quiero tocarte en la noche Deborarte, quemándote lento Demorándote el arte Aguantado, aguantado Aguantado, aguantado Yo quiero tocarte en la noche Deborarte, quemándote lento Demorándote el arte Aguantado, aguantado Aguantado, aguantado Vete conmigo esta noche Quiero sentarte Quiero sentarte Si tu te quitas la ropa millal Te voy a darte Te voy a darte Vete conmigo esta noche Quiero sentarte Quiero sentarte Si tu te quitas la ropa millal Te voy a darte Solo quiero que tu vengas conmigo Para yo quitarte el vestido Quiero que la luna sea testigo Lo delicioso de lo prohibido Seré tu amante, tu amigo Olvídate del mundo conmigo Contigo Yo quiero sentarte Yo quiero soltarte Yo quiero tocarte En la noche Deborarte Quemándote lento Demorándote el arte Aguantado, aguantado Yo quiero tocarte En la noche Deborarte Quemándote lento Demorándote el arte So, aguantado 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 Vete conmigo esta noche, quiero sonarte Si tú te quitas la ropa mundial, yo voy a darte Vete conmigo esta noche, quiero sonarte Si tú te quitas la ropa mundial, yo voy a darte Vete conmigo esta noche Vete conmigo esta noche, noche, noche Vete conmigo esta noche, noche, noche